Vale Ahí podría estar, sea una visión Bueno, es una visión que ya veremos en otro momento Sí, sí, ahí, cuerpo a tierra Es una visión que ya veremos en otro momento Porque ahora nos toca Ir hasta ese campamento de los RIV Los RIV han venido aquí al sur Han atravesado el paso Tilsen No sé qué RIV serán Vamos, espero ya que sea el último campamento RIV No creo ya que quede nada más Y nada, pues a matar a los RIV A matar a los RIV, tío Muchas cicatrices y las letras RIV en la frente Y Diko evidentemente tiene que hacer como que no los conoce Porque supuestamente Diko era un errante de aquí No puede decir que arriba hay campamentos Atravesando el paso Tilsen Que él ha venido por ahí No puede, no puede Por lo que pueda pasar, ¿no? Porque esta gente se caliente y vaya A esos campamentos, ¿no? Aunque no sé No sé, quizás se lo podría contar Y se podría llegar a cooperar Entre este ejército Y el campamento de Iron Mike A lo mejor, ¿no? Quizás Copeland y Hot Springs, ¿no? Pero con el campamento de Iron Mike Yo creo que se podría llegar a cooperar De alguna forma ¿Qué es eso que suena, tío? Supongo que eran engendros Un poco raro En plena luz del día Pero también hay engendros Que haya más por la noche No quiere decir que por el día no haya Vale Hostia, no, no, no No me apetece, tío Pues no te ha dado tiempo De tirarme de la moto, crack Vale He estado rápido, ¿eh? He estado rápido Para bajarme de la moto Antes de que me tirasen Y plantar al francotirador A la primera Solo están estos dos No sé Me ha dejado un botiquín Así que gracias Gracias Y adiós No, no, así que claro Gracias y adiós Un poco pesado es el tema de saqueadores El tema de saqueadores Un poco molesto ya Hostias A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Los corredores Hostias A que me matan Tío A ver, X Tío, pero si no voy a una mierda ¿Cómo le voy a dar? La mierda ya Los corredores, tío Vaya tela, tío Los corredores Que pesadilla De enemigos Es verdad, ¿eh? Me joden mucho más los corredores Que los ángeles Son mucho más potentes No dejan de ser un lobo Respecto a un humano Por el virus, ¿no? Pero no dejan de ser Lobos y humanos Y el lobo Pues tengo otra cara Bastante mejor La verdad Porque el humano Es gilipollas Y no puede usar Un arma de fuego Frenado Frenado Porque estaba viendo Que me lo pegaba Y no me meto Y tampoco sé Si tenemos esta tarra suficiente Para reparar la moto Que Creo que Se ha llevado un golpe antes No, esta casi entera ¿Esto qué es, tío? ¿Puesto de enero? Ah, que son saqueadores ¿Qué hace esta gente? ¿Pero qué hace esta gente aquí? Espérate, espérate Son humanos, ¿no? Sí, sí, sí Son humanos A ver, a ver, a ver Que hay un tío aquí Lo matáis Vale Pero ¿Vosotros ¿Vosotros qué hacéis aquí? Si se puede saber ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacen estos humanos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué había saqueadores aquí? En un puesto de enero Sigo lo que faltaba Por ver, tío Como son pesados los saqueadores Como los ahora también En un puesto de enero Así, de la nada Vaya, vaya entera Bueno, eh Vamos a hacer el puesto, ¿no? Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar para hacer el puesto Recarga, recarga aquí Esto Y vamos a ver Hay que encontrar, como siempre El generador Y gasolina Para el generador Gasolina tenemos aquí ¿Y el generador qué? Y el generador Pues aquí hay una puerta ¿Sabes? Pues no No sé ¿Se puede entrar dando la vuelta? Eh... Parece que sí ¿Es por ahí? Esa es otra pregunta Porque si no es por ahí Sí, sí es por ahí Vale Vamos a colar El bidón de gasolina ahí Y vamos a dar la vuelta Vale Hay que entrar Con la moto, ¿no? Dando la vuelta Es como yo entiendo que hay que entrar Vale Me da la hostia Me da la hostia Me he pegado, tío Levanta, levanta la moto Levanta la moto Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si pasamos con la calma Este puesto de enero Que nos ha pillado aquí Un poco desprevenidos Vale, entiendo que hay que venir por aquí Y hay que entrar por aquí atrás ¿Dónde está el generador? ¿Y el bidón de gasolina que hemos echado desde el otro lado? Bien Diría que hemos echado lo que teníamos que hacer Que hay un tubo, ¿no? Sí, tubo pequeño Vale Vale, caña Sí, pero hacía falta Lo que no sé si se abra... Bueno Nosotros podéis abrir las vallas La puerta de vallas Si se abren las de enero Por ahí podríamos pasar Hostias No es de noche, pero se pueden acercar igualmente ¿Eso es un tremendo? A ver, a ver, a ver Tío Vamos a ver Queda una, eh Queda mal taboz Eh, hola, no le estoy dando, eh Hola, ¿qué tal? Pero tío, abre ¡Uf! ¿Cómo? 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 Cierra Cierra Vamos a ver ¿Quién está abriendo la puerta? ¿Es una horda? Vale, estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Y ha venido una horda Ha venido una horda Ha venido una horda Ha venido una horda Lo que se veía por ahí atrás Era una horda Vámonos 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 Eh Estoy terminando De flipar ¿Vale? ¿Qué están haciendo? Hostias Es el tremendo Matando a los demás Es el tremendo Es el tremendo Matando a los demás Y la horda Sí, sí Yo creo que es una horda Vamos A mí me ha parecido ver Que era una horda ¿Es que están disparos? Están disparando allí ¿No? En la gasolinera A ver He hecho el puesto de nero entero Solo me falta recoger El inyector Voy a intentar acercarme Tío Es que no sé No he caído Lo de los altavoces La verdad No he caído Pero para nada Voy a intentar Meterme por aquí Era por aquí arriba Creo, ¿no? Bueno Igual no le la canto En el puesto de nero Parece que no queda nada rojo Parece que se ha movido Vuelvo a repetir Parece Vale Parece que sí Parece que no queda nada Parece que se ha ido de aquí Vale, es que ya que habíamos hecho el puesto Tío Vamos a pillarnos el inyector Sí, un inyector Sí, sí Pero tenía buena mierda Vamos a meterlo en concentración ¿No? Y así Ahora la resistencia Y la concentración La tenemos igualada Vale Misión completada Madre mía Misión completada Y que sufrimiento ¿Eh? Que sufrimiento Me quede un botiquín A ver Cierranme las puertas Que tampoco sé Porque no me he dejado Cerrar las puertas antes ¿Estaban abriendo ellos? Los Los engendros ¿O qué? Joder Cierrales aquí la puerta Ahí está Vale Y esta puerta también Cerrá Esa cierra Y esta cierra Vale Todas las puertas cerradas Menos la puerta por la que voy a salir Gracias Grabadora Vamos a abrirla Viniendo Viniendo No pueden entrar Aquí no Mierda El generador Está seco No hay corriente No No tenemos Mierda Mierda Corina No tienes Las puertas Las Activamos el cierre de emergencia No hemos No hemos podido abrirlas ¿Qué hacemos? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No puedo No puedo Que Dios nos ayude Buf Buenada forma de morir Tendréis que haberlo hecho Sí, con eso yo creo que se está refiriendo a Que se va a suicidar Vaya Creo Creo que eso es a lo que se está refiriendo Bueno Pues al final no murieron así Porque no pudieron Y Pues murieron seguramente devorados Como mucha gente Muchísimo Nosotros no No hemos visto Creo dentro de la historia Tantos Tantas personas devoradas Por engendros Realmente no Bueno Vámonos aquí ¿No? Vámonos aquí ya Sin engendros Si puede ser Sin gordas Sin nada Písale Vamos a pisarle Nos quitamos en medio de aquí Rápido Que no queremos más problemas Bien Nos vamos rápidamente de aquí Y es porque hay campamento RIP aquí ¿Qué hacen los RIP con un campamento aquí? Pues no lo sé Son 12 ¿Me ha visto? Venga ya Venga ya tío Y no lo mato No sé Pero voy a matar a ese Sé que tengo uno delante Hostia ¿Qué? Pensaba que había muerto ya Tío Vale Esta gente Los cuerpo a cuerpo Los aguantan muy bien Hay que aguantarlos A tiros Sí Está muertísimo ¿Quién me da? Sí Esta gente que No sé qué se cuenta ¿Cómo me habías visto? Vamos Muerto Quedan dos Venga Sí Paso a los engendros Sí Y aquí se van a quedar Vuestros cadáveres Para que vengan los engendros Y los coman Vale RIP fuera Encargo terminado Parece que ni siquiera Tengo que decirle a coronel Simplemente ya Se ha completado Así que nada De vuelta a la moto Conformando Conformando Esa secta La RIP Ya nos ha organizado Tranquilo Sí Estoy curioso En el momento de la cabeza En el momento de la cabeza Vamos a ver Si no se ha evidenciado Durante las tentaciones En el momento de la cabeza El nombre de la cabeza Evidentemente Se llaman a sí mismos Y es Calderpachi Muy grave Los engendros ¿Quién nos salen como Dios? Eso es una puta pneumonía ¿Sabé? Pero nosotros S perfecto La luz De lenguaje Suave Pero No sé Como estos Los Obligados En el sitio En el principio Sí De salud Por favor Porque en vuestro libro que se ha convertido en el mundo Nosotros estamos en el mundo Somos todo el mundo que da entre En el mundo más o en el mundo más De acuerdo y vamos a hacer ese encargo Para seguir aumentando el nivel de Diamond Lake Para ver si al tener ese encargo Pues supongo que dentro de poco tiempo Pondrán otro encargo y así Podríamos seguir subiendo ese campamento Que considero bastante más importante que Wizzabella Que es al final donde estamos ahora casi todo el tiempo Que es donde va a seguir la trama principal Con Sara y con todo Pero ahora mismo lo que queremos es esto Tío, he esperado antes a que terminen de hablar Y no ha terminado el diálogo Mira, la verdad es que he pasado completamente No, no, no voy a escuchar otra vez ese diálogo Ya se termina en algún momento Yo pensaba que había terminado antes Vale, espérate, voy a mover la moto que si no A ver Tenemos 7.000 créditos aquí, eh Ahora antes de irme A lo que tengo que hacer Seguramente hagamos Sí, señor Ayudaré lo que pueda Enviamos una patrulla al norte por la 97 Para investigar a un grupo de... Anarquistas ¿Se ha encontrado con ellos antes? ¿Anarquistas? ¿Los cabrones que han dejado esos mojones por todos lados? Sí, sí Me los encontré alguna que otra vez en su día Yo pensaba que los había matado a todos Obviamente no He marcado su ubicación en su mapa Le envío solo por si acaso han apresado a alguno de mis hombres Sí, lo entiendo Tendré más oportunidades de sacarlos comida, vale El comandante de la patrulla, el sargento Michalen Es mi amigo personal Sí, señor Yo haré lo que pueda Cuento con usted, Cravo Puede retirarse Sí, sí Es su amigo personal Pero me lo manda a mí Es su amigo personal Pero me lo manda a mí Bueno Sí Sargento Eh... Repáreme la moto Repósteme la moto Y ahora vamos a ver que tienes para mejorar Por aquí nada 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 A ver, depósito de combustible Ya os dije Puedo poner alguno de estos Que ya es el mejor Pero... Es que no, no No voy a hacerlo Puedo mejorar el bastidor Esto para qué Aumentar la cantidad de daño que puede resistir la moto Vale Suspensión trasera Sin nitro Neumáticos Esto... Sin radiador Aumentar la capacidad de tu moto para absorber daño Vale Vamos a poner radiador Esto además no... No es muy caro Y... Por lo que he visto podemos mejorar la suspensión Y... Y la suspensión es lo único que podemos mejorar Suspensión Vale Para seguir haciendo que la moto se dañe menos Y ya lo que necesitaríamos es... Subir la confianza a nivel 2 Que no nos queda demasiado Para... Eh... Poner el motor de nivel 3 Que esto ya... Veis que es el... Una locura, ¿no? Ya... Tiene casi la velocidad máxima Es que ya tampoco nos quedan muchas mejoras, ¿eh? Bueno, con el nivel 2 también podríamos poner depósito de combustible Al máximo Bueno, nos queda poco Ah, mire, aquí podríamos... Aquí sí podemos ver el detalle único Eh... Pegatinas Detalles personales Y vamos a ver Estos últimos que hemos conseguido Por echarle un ojo A ver Para el paseo Esto ya lo habíamos visto A ver el protector Esto lo habíamos visto ya, el protector Los flakes también Me acuerdo A ver No... 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 No me mola demasiado Alguien a quien solía conocer Un llamativo demasiado ¿Cómo ha sobrevivido? Este un poco así, trambólico, ¿no? De... De nuestro amigo Taylor Y... Ya Ya, me voy a quedar peor que tengo Sí, me voy a quedar peor que tengo Vale, pues encargo... Seleccionado Y encargo que está... Un poco lejos ¿Puedo hacer viaje rápido? No, porque hay infestaciones Aquí sí, ¿no? Hasta aquí se puede hacer un viaje rápido Y lo vamos a hacer Porque nos quitamos bastante... Bastante trayecto Y esa infestación Pues habrá que quitarla también Y... Antes hemos quitado una Antes hemos quitado una infestación Y si podemos quitar ahora esa Si... Si nos pilla de paso Creo que no nos pilla de paso Pero si pillase de paso Pues intentaré quitarla Clave que sea de día La verdad Y si es de noche Pues... A correr a toda hostia Pues... No sé si vamos a pasar por la infestación Parece que sí Vale... Vale... Tenemos otra... Otro encargo Tenemos otro encargo Ya... Lo haremos A ver... Espérate... Aquí es donde están los nidos, ¿no? Aquí... Aquí es el que estaban por debajo del puente o algo Bueno... Bueno... Es que hay muchos ahora, ¿eh? Vámonos... Ahí veo luces... Luces... Luces quiere decir probablemente... Saqueadores... Y lo de los nidos... Es que hace noche, tío... Hay mucho engendro ahí... Hay mucho engendro ahí... Ehhh... Y ya no son los que estén los engendros ahí, ¿no? Que... Que no es poca cosa, ¿no? Pero... Tendría que matar a los engendros... Y... Tendría que... Es que... No... Es que tendría que matar a los engendros, ¿eh? Me tendría que parar... A matar a esos engendros para destruir los nidos... Pues si no es imposible... Si no es imposible porque se me echarían encima... Esto que es, tío... Porque hay luz aquí... Gasolina ahí en medio... ¿Por qué la música? ¿Por qué? Si vamos a hacer un encargo de mierda... Esta gasolina aquí en medio, ¿qué hace, tío? Pero ahí adelante creo que también hay gasolina... Esto tiene que ser para matar a un engendro o algo... A un tremendo... Tiene que estar aquí preparado para matar a un engendro... O a un radiante o algo... Si no, no... No me encaja esto aquí... Bueno, vámonos... He repostado aquí y ya está... Un 30% de gasolina no es poco, ¿eh? Vale... Aquí hay que buscar, ¿no? Bueno... Pues busquemos... Por aquí me vibra... Por aquí tenemos... La pista... Espérate, voy a coger la moto, ¿eh? Voy a coger la moto porque... Esto... Esto hago para largo... Porque el campamento de ese aquí no sé... A ver... ¿Va a venir? Sí, se va a venir... Vale, te lo he visto venir, ¿eh? Te lo he visto venir... Las dos veces, ¿eh? Corredor, crack... Eh, que os tengo ya... Os tengo ya estudiados... Vamos a decir... Vamos a parar... Estras... Vamos a ver... ¿Otro? Vale, anda... Es que... Paso de esta gente, ¿eh? Ni cuerpo a cuerpo ni mierdas... Si hago ruido, hago ruido... Si me descubren los anarquistas, que me descubran... Pero... Ya tuve yo... Demasiados problemas con corredores... No me apetece tener más... ¿Dónde hay que mirar ahora? ¿En el agua? Al otro lado, ¿no? Habrá que mirar... ¿Puedo pasar con la moto? Sí... Puedo pasar con la moto... Vale, y ahora aquí habrá que mirar... Pues... Aquí... Por aquí hay que mirar... Controlado... Controlado... Pero hablando que se han ido lejos... Eh, por favor... No hagas tanto ruido... Por acá... Hola... Están dentro de una mina, tío... Venga crack... Vamos a notar a este ¿Esto que es, tío? Hostia, esto son las montañas estas de mierda que dicen, ¿no? Voy a llevar el silenciador puesto por si acaso A ver si aquel se va y puedo matar a este que está aquí apoyado Bueno No me ha dejado, así que Ahora hay que pegarle un tiro Bueno, un tiro, un golpe, con el mate ¿Qué? ¿Cómo no le ha dado a ese? Os odio y os voy a matar a todos No sé si sois conscientes de ese detalle ¿Ese ahí arriba no sale todo? Joder ¿Puedo subir por algún lado? Supongo que sí, pero ahora mismo no sé por dónde puedo subir Pero hay uno arriba Así que En algún sitio tendremos que llegar Me he pillado munición, cosa que me gusta ¿Por aquí hay una puerta? ¿No? Tira esto, tira esto a lo mejor Las montañas estas de mirada, tío, que son ¿Qué quieren reivindicar con montañas de mierda? Si se puede saber ¿Que el mundo ahora es una mierda? Sí, pero haciendo una montaña de mierda No, no va a solucionar nada ¿Hay uno por ahí escondido? Por un momento pensaba que no me iba a dejar hacerle abajo Digo, a ver si este tío está mirando por el otro lado Y no sabe que sigue aquí Pues sí, sí, se me ha dejado Quita esto, quita esta montaña de mierda, tío Vale Hay que seguir por aquí, ¿no? Gasolina Pues no sé si hay que seguir por ahí Parece que no, parece que me he desviado, ¿eh? Bueno, no me he desviado porque aquí había uno que matar, pero Llegados a este punto, ¿cómo continúa? Hay que subir ahí, pero ¿por dónde? No veo escaleras para subir, ¿eh? No, no, no veo escaleras para subir Si os fijáis en el mapa Se ve como hay marcas rojas por aquí Voy a encender la linterna No, no, no creo que solucione nada de encender la linterna, pero Ha llegado apagado por si... Bueno, para que no vese la luz, ¿no? Para que no me detectase Pero una vez llegados a este punto Es que no se puede conseguir Me he perdido la mina esta de mierda ¿De verdad que esto no se puede abrir? Si esto no se va a abrir, ¿por dónde tengo que ir, tío? Es que por aquí he venido yo Por aquí he venido yo Y otro camino no hay, ¿no? Voy a salir de la mina, pero La única entrada es esta, ¿no? Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad